¡Muy buenas amigos curés! ¿Qué tal estamos? Acaba de empezar el partido en Montjuic Barcelona 0 Mallorca 0 Por cierto, confirmado Xavi tiene algo con Vito Roque Venga, vamos, 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 dale Qué juego más lento juega el Barça Parecen tortugas en el campo, tío Tú ves a cualquier equipo Ayer estaba viendo el Spartak de Praga Con el Liverpool y el Spartak de Praga Parecía el Fite jugando Al toque, juega rápido Combinaciones y ves al Barça Y parecen jugadores retirados Retirados Es que flipo cómo juega Me da asco ver este equipo jugando, de verdad Que no juegan bien Juegan muy lentos, prevecibles Increíble, tío, increíble Es un Barça irreconocible Irreconocible, vamos Este no es el Barça Este no es el Barça Y cuando vino Xavi No, vengo a recuperar el estilo Vengo a recuperar el estilo Metiendo en directas a... A Koeman Vengo a recuperar el estilo que se ha perdido Pues este es el mierda de estilo Que de Xavi Este es Este es el estilo de Xavi Jugamos a nada A nada A nada, mira lo que salga Mira, mira, mira qué juego Mira, mira Nos coge cualquier equipo de Europa Nos pinta Nos destroza, vamos Con este juego de mierda De verdad Es que me Yo me estoy viendo fuera contra el Napoli Me estoy viendo en la puta calle contra el Napoli Con este juego del Barça Además la gente de verdad Que son cules de verdad Llevan años Siguiendo a Barcelona No son palmeros de Xavi Dicen Es que no Es que no No reconocemos al Barça Es que no es el Barça Es que no se trata de jugadores Siempre lo mismo No es que me falta este No es que me falta Me falta Pedri No es que Como si Pedri fuera Maradona Vamos Como si Pedri hubiera hecho Ganando tres Champions con el Barça No es que me falta de John Es que no es Si no es el problema de los jugadores Si es el problema del estilo El Barça no tiene ningún estilo Ningún esquema de estilo Al otro día contra el Bilbao Pues el Bilbao Que hemos empatado contra el Bilbao Y gracias Les faltaba siete jugadores titulares Siete jugadores titulares del Bilbao Y aún así Tú es un Bilbao Reconocible Que sabe a lo que juega En el estilo del Bilbao Pero el Barça no El Barça no No es que me faltan La rueda de prensa No es que me faltan jugadores importantes De John y Pedri Son bajas Como cuidadín Si Pagno contra el Napoli Ya tengo la excusa preparada Partidos del Barça Un montón Con todo el centro del campo Con Pedri Y con todos Y jugando como una mierda Vamos Da asco Verlos en el campo jugar Tío Que si eres culé de verdad Te tiene que dar coraje Cojones Te tiene que dar coraje Como juega este equipo No juega a nada A nada con este hombre No juega a nada El mayor error de Laporta El mayor error de Laporta No echará a este tío en la calle Ese es el mayor error de Laporta No estamos ni clasificados Para el Mundialito de Cruz Tío El Atlético de Madrid Nos saca seis puntos Una vergüenza Los jugamos Cien millones de euros En esa competición Tío Que está el PSG Y están Y están equipos Tú ves al Barça Que no está Tío Es una vergüenza Si de verdad Si de verdad eres culé Debería darte vergüenza Tío Como está Barcelona Con este tío jugando Xavi ya lleva casi tres años Tres años Con más casi 300 millones de fichajes Es que no puedo aguantar Tío No puedo aguantar Y lo tengo que soltar Es que lo tengo que soltar Tío Mira que juego Mira, mira, mira Como está jugando Mira Todopoderoso Mallorca Tío Es que dan ganas De apagar la tele Y irte a tomar Yo que sé Un café Una caña O lo que sea Tío Ya están los Putos huevos De estudio Faltaba Lo que faltaba Lesión de Rafinha Lo que faltaba Lo que faltaba Y viene el Napoli Tío Que parecen aviones Ahora con el nuevo entrenador De penalti No Eso es penalti Tío Cago en la puta Es penalti Tío Le dan al tobillo Claro Lo va a ver Es que es penalti Tío Claro Penalti Hostia Venga Penalti Vamos Penalti Penalti Como una casa Vamos Vamos Gundo Gol Vamos Vamos tío Venga Ya hay que dar este partido Gol 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 Hostia Lo falla Lo falla Tío Dios Lo falla Me cago en la hostia Tío Lo falla Lo que faltaba Señores Mundo Parece que nunca Ha tirado un penalti En su vida Ver para creer Tío Eso que es No No Madre mía Tío Madre mía Bien 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 Tío Bien Qué crack Cuba Sí Tío Nos ha salvado Vamos De un gol Cantado Cantado Alanín Tío No No se puede jugar así Nacho Se puede Se pase No tío Se pase en la Champions Y estás muerto Tío No 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 se puede jugar así Buena Buena Pero venga tío Bien 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 Uy Bien Joao Bien Buena Buena jugada Ojo Minuto 36 Cambio Por lesión Sale Rafinha Y entra Fermín López Yo creo que no es una lesión Creo O quiero pensar Que es más bien un golpe Que una lesión Cruzamos los dedos Que viene en Napoli Rafinha sigue igual En su línea Vamos Tiene que ser venta En verano Si o si Viendo como está jugando Mark Yu De verdad No entiendo por qué No está jugando El chaval Vitor Roque Sinceramente No lo entiendo Vaya pitada Minuto 46 De la primera parte Una pitada Monumental En Montjuic De los aficionados Del Barça Con toda la razón Final de la primera parte De pena El problema Lo voy a repetir Y no solo jugadores Sino la manera El estilo El Barça No tiene ningún estilo No juega nada Y los aficionados En Montjuic Ya están hasta los huevos Y no paran de pitar Y tienen toda la razón Es que es una vergüenza Ver cómo está el Barça jugando De verdad Y viene Y lo peor de todo esto Es que viene en Napoli Y parecen aviones Con nuevo entrenador Vamos Juegan Que flipas Vamos Vamos Dale Dale Es flipante Como una vez más Un chaval de 16 años Llamado a la misma Mal Está siendo el mejor Del Barcelona Ver para creer Por cierto Joao Félix Tiene que hacer Mucho más En verano El Barça Se lo tiene que devolver Atlético de Madrid Ojo Minuto 60 Por fin Entra Vito Roque Y también Lewandowski El Barça Parece que va por la victoria Vamos Vaya pedazo de crack Cúbar Sí Es que no paro de flipar con él La está rompiendo En cada partido Cuidado Que este sí que va a ser competencia Araujo En el futuro Vamos Vamos Lamin Vamos Dios Qué golazo Hostia Qué golazo Ha marcado Lamin Madre mía Qué crack Tío Vaya crack Lo llevo diciendo Todo el año Es un crack mundial Gol Vamos Hostia Vamos Es el mejor Ya es el mejor Ya es el mejor Del Barcelona Ya con 16 años Ya es el mejor Imaginaos cuando tenga 19 o 20 Cuidadito Cuidadito con Lamin Futuro balón de oro Vamos Final del partido El Barça Ha ganado Por un gol a cero Gracias A la genialidad Del que va a ser Probablemente En mi opinión Del mejor jugador del mundo Lamin Jamal El partido en general No ha sido bueno El Barça No ha jugado bien Y depende de un chaval De 16 años Eso sí Es un auténtico crack Un auténtico genio Para ganar Este partido Estoy preocupado Referente al partido De Napoli No estoy nada Confiado Sobre todo Por esta manera De jugar de Barcelona Que no convence a nadie A ver qué pasa el martes Que eso sí Va a ser El partido más importante Del año Y lo tenemos que ganar Sí o sí Muchas gracias Amigos culés Y nos vemos En mi próximo vídeo Vamos